Música Bueno queridas amigas, acabamos de terminar la actuación aquí en el Badulaque Sí Han venido 13 personas Así, literal, ¿no? Una detrás de otra 13 personas A ver, yo Es lo que he dicho en el espectáculo Yo comprendo que hay amigas que digan ¡Ay, el arro, el arro! ¡Ay, qué horror! No quiero participar en el arro Pero claro, tampoco participáis de la alternativa ¿Eh? ¿Dónde vais esas amigas que os creéis alternativas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No estáis en ninguna parte, no apoyáis nada ¡Ay, la verdad! ¿Me volvéis la cara? Pues me ves que me venga una marica ¡Ay, el arro, el arro, el arro! Le voy a poner el coño en la cara Y así, con delicadeza y sin actitud, ¿vale? Sí, apoyo la emoción La verdad es que Bueno, las 13 personas Han querido un plan alternativo De lo alternativo Que ya era el plan alternativo De lo alternativo Y la parte de contratante De la primera parte Se han quedado en su puta casa Entonces, bueno, han venido 13 personas Que se me han pasado muy bien, la verdad Sí, se me ha pasado muy bien Así que, bueno, al final A veces menos es más No el menos es más Menos gente, pero más atenta y más agradecida Además, hemos hecho un espectáculo muy diferente O sea, hoy Bárbara era Nagore Y Nagore era Bárbara O sea, ha sido... Bueno, la gente estaba totalmente confundida Hemos producido embolias En bolias En bolias Sí, la verdad es que sí Y todo por sí Porque la gente La gente no sabía No sabía quién era quién Normal Yo es que a estas facturas de mi vida Tampoco sé Ha sido Incluso Bárbara Que, bueno, Nagore No, Bárbara Que hacía de Nagore No se atreve nunca a hacer La malla montera Lo ha hecho Y está todo grabado Es verdad Yo eso quiero verlo Porque hemos hecho Una reivindicación a las bodas Esto es impresionante Pero Las puñeteras alternativas Dejarme en paz De verdad Dejarme en paz Más alternativas que nosotras ¿Dónde hay? ¿Dónde vais a encontrar? Rupón de los Reis No, cariño Nosotras Somos las alternativas La verdad que sí Para ti Para ti las alternativas Son como para mí las bodas Eso Pues muchas gracias Alternativas Por no haber venido Cariño Nos habéis dado también Un baño de humildad Muchas gracias Suscríbete a nuestro canal Cariño No, no haber venido No, no haber venido No, no haber venido